Amor, oíste, tú lo vas a poner en la noticia. Póngalo en la noticia. Ay, pobrecita. Sí, déjalo en la escuela. Sí. ¿Cuánto es que esto está ahorita, Pani? Tiene que sacarlo ahorita, Pani. Sí, Pani, sí también. Vayan de un abogado. Y Joan ya se ve a subir. No, Joan está en la casa. Yo no dije que estuviera, me iba a ir para el carro yo. Ay, no. Pani, ¿qué va a hacer? Señores, ¿no le dieron la llave de la camioneta? ¿Nada? Sí, no, no. Qué va a hacer. Ay, qué va. Qué barbaridad. Bye. Bye. Gracias.